Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle por el interés de aprender un poco de redes de datos. Estaremos hablando sobre lo básico de las redes, abarcando temas súper interesantes. Así que demos inicio. Mi nombre es Steven Soncano. Voy a ser su instructor de la charla de hoy, del webinar. Y estos son los temas que vamos a tocar. Vamos a ver una introducción a las redes de datos, la descripción de ese concepto. Veremos los tipos de redes de datos, qué es una IP, cómo trabaja el DHCP, el DNS, el NTP, como parte de los servicios básicos que se trabaja en una estructura empresarial. Todo esto será explicado por un servidor y vamos a iniciar. Primero, una red de datos. Siempre se introduce con esa pregunta, qué es una red de datos. Y es simplemente un grupo de equipos que se interconectan con un aparato en el centro que se encarga de la distribución de la misma. En este caso, trabajamos con un switch. Hace mucho tiempo trabajábamos con algo llamado los hubs, pero ya eso quedó en el pasado. A esto que ustedes ven aquí es lo que se le llama una topología en estrella. Entonces, al unificar varias topologías en estrellas, logramos una topología mesh o en maya, donde todos se interconectan y podemos ir creciendo a nivel de red. Tenemos servidores, tenemos computadoras, podemos tener también voz sobre IP, CCTV, todo eso como parte de los elementos que ahora nos toca también trabajar como encargados de soporte técnico, ya sea de informática o de redes directamente. Entonces, toda esta red, cuando lo vemos en un ambiente real, se organiza y se distribuye desde un data center. El data center o MDF, como ven aquí, es el lugar principal donde todos los cables, equipos convergen. Y dentro del objetivo de la red es que se mantenga siempre arriba, que el sistema no se caiga. Nosotros tenemos cableado estructurado ahí adentro, tenemos también los proveedores de servicios con sus equipos, tenemos despliegue de fibra para interconexiones de larga distancia, también tenemos servidores, también tenemos servidores, UPS, todo eso está ahí adentro y da paso a lo que es nuestra red estructurada empresarial. Ahora, ¿dónde utilizamos las redes? Las utilizamos en cámaras actualmente. Estamos hablando de CCTV IP 100%, también voz sobre IP, que es la telefonía o la instalación de centrales telefónicas, y en controles de acceso para poder informar a un servidor esos ponches, como ustedes conocen, de a qué hora llegó alguien y a qué hora se fue. También, ¿dónde más utilizamos nuestras redes? Actualmente tenemos tecnologías como la domótica, la cual está automatizando los hogares, y dentro de las mismas se interconectan a través de redes regularmente inalámbricas a una parte para poder lograr comunicación entre los sensores de temperatura, de iluminación, controles de aire acondicionado, sensado también de presencia, integración con alarmas. Todo eso trabaja en la domótica y ya nos toca trabajarlo a nosotros también. Bien, entonces, ¿dónde más vemos esto? En la nube. La nube necesita de manera obligatoria un ambiente cloud donde se manejan IPs, y allá arriba también, que no están arriba, pero en otros países tenemos data centers, los cuales tienen internet de alta velocidad, y nosotros accesamos a través de las IP públicas. La red más grande de todas es la del internet, y es la que se maneja a través de unos protocolos llamados VGP y MPLS, los cuales interconectan por los cables de fibra óptica submarinos todos los países. Así que esos saltos que ustedes ven por ahí no son solamente satelitales, hay unos cuantos satelitales, pero la mayoría son a través de una fibra óptica especial a prueba de tiburones. Hay tres medios en las redes. Ustedes van a ver siempre esta pregunta como parte de los conceptos básicos que a veces, en algunas entrevistas, he tenido la oportunidad de realizar, y son los siguientes. El cobre, la fibra y la radiofrecuencia. Actualmente, por esos tres medios, nosotros podemos transmitir data. Y le explico cada uno. En el cobre, nosotros tenemos el cableado básico, que es el cableado UTP o TCP, cualquiera que ustedes manejen. El UTP es el que tiene, por ejemplo, esta caja Panduit, es un cable categoría 6 certificado del sencillo, tiene un separador aquí en el medio, y tiene cuatro pares con colores, como ven acá, naranja, verde, marrón y azul. En el UTP nosotros llevamos todo eso, y lo terminamos en un elemento pasivo llamado patch panel. Entonces, este cableado estructurado, que va por las tuberías, por las escalerías y todo, tienen estos elementos llamado velcro, que son unas tiras que aprietan para lograr un troncal, una troncalización así. Entonces, estas interconexiones van a la pared donde nosotros conectamos nuestras computadoras. Esta es la parte trasera del patch panel, como se ve, y aquí detrás es que nosotros hacemos las terminaciones, para posteriormente en el frente, identificarlos con un número. Entonces, así se ve más cerca. Se despliega todo ahí, y esos ocho pares van a pertenecer a una conexión. Esa conexión tiene un número del 1 al 24, y si es un patch panel de 48, como ven aquí, que es la unificación de 2, continúa en el 25 y termina aquí en el 48. Entonces, es importante hacer una separación, separación, identificación y etiquetado de todos estos elementos, porque queremos que coincida el puerto número 3 a la oficina donde dice que tiene el puerto número 3. Es parte de un trabajo bien realizado y entregado de manera profesional. Entonces, este es el primer medio físico que ustedes van a ver, y uno de los más utilizados, y parte del estándar de comunicación, para el control básico de la data y el acceso al medio de Internet. El otro punto, digamos, de interconexión está en el jack. Este es el que va a la pared a través de los faceplate. Nosotros utilizamos este jack acá con una tecnología que está basada en el estándar T568. Puede ser A o B, pero el B es el estándar real. El A se utilizaba anteriormente y se puede utilizar, pero no es estándar 100%. Se utilizaba anteriormente para poder realizar los cables cruzados. Ya no es necesario. Así que elegimos el B y con eso hacemos nuestro despliegue de cada conexión aquí, tanto en el jack como en el patchpanel, que también tiene las dos modalidades. Esto posteriormente pasa al faceplate y se conecta, y logramos una conexión que para ustedes y los usuarios es transparente porque es lo único que ven. La parte frontal es lo único que se ve. Esto está detrás de la cajita 2x4 con los tornillos apretados y todo bien elegante. La norma, como les decía, es una norma que me distribuye de manera estándar el cableado. No podemos poner cableado a lo loco. Hay un estándar porque si no lo conectamos correctamente vamos a tener falla en la transmisión y en la recepción de la data. El otro medio es la fibra óptica. La fibra óptica puede ser unitaria donde tengamos el despliegue de colores diferentes en una sola fibra o puede ser duplex que tenga uno para transmitir y otro para recibir. Entonces, todo eso va a depender de la tecnología que tú tengas en el transmisor que es el encargado de la conexión de la luz. El que te genera la luz para poder desplegar los 0 y 1 depende del conector también que tú tengas. Es el encargado de eso. Si ustedes tienen un transciber que es multimodo, monomodo pero es de dos conexiones como el LC o si es Jipón que es de uno solo que te envía y transmite pues entonces vas a lograr en este medio físico alta velocidad. La fibra se utiliza regularmente para largas distancias la mínima un kilómetro máxima puede lograr hasta 60, 80 depende de lo que sea y nada dependiendo de la electrónica van a generar una luz que pueda pasar el medio y se distribuya por toda esta distancia. Este elemento que ven aquí es un elemento pasivo llamado FDP donde se distribuyen todas las fibras y se interconectan cables que cuentan con 48 a veces 64 y se despliegan por acá con cada uno de estos pequeñitos unitarios. Entonces la fibra óptica también cuando llega a la casa en la tecnología Jipón llega con una roseta pequeña como esta donde ustedes hacen conexiones y regularmente conectan el módem ahí adentro. entonces ese módem es parte del servicio que se le entrega desde el proveedor de servicio a ustedes en la casa. Estos son los conectores que se aplican para poder conectar aquí y posteriormente pasa al módem. Aquí tenemos Single Mode que es la modalidad simple y el Multimodo que es la modalidad múltiple pero en definitiva cada uno de ellos utiliza dependiendo del tipo de fibra un grado o una medición en tamaño más amplia del uso del cable de fibra o del pelo de fibra completo. Así se ve una fibra óptica de exterior armada con protección acá en en metal es un aluminio que me protege para que sea físicamente fuerte y no se pueda cortar con facilidad. Cuando ustedes tienen ya un despliegue de fibra un despliegue de cobre dentro de una empresa tienen algo que se llama el punto de demarcación. Aquí el punto de demarcación es donde entran todos los servicios de sus proveedores. Entonces estos servicios entran a un a un área principal que es el cuarto de equipos que también se llama MDF y se conecta a través de pequeños gabinetes o closets pequeños a cada uno de los niveles. Eso es lo ideal. En el mundo ideal ustedes tienen un despliegue de cobre de manera digamos aquí horizontal y de manera vertical debemos tener un despliegue de fibra óptica para poder interconectar gabinetes aquí y gabinete allá. ¿Por qué? Bueno, regularmente nosotros utilizamos algo llamado el patinillo que es un espacio por donde sube la energía eléctrica de un segundo nivel tercer nivel y hacia arriba y cuando nosotros le conectamos un cable de cobre entre el MDF que es el principal a los IDF que son los intermedios hay una inducción eléctrica que puede pasar a la data y no queremos eso. La fibra óptica es un medio dieléctrico eso significa que no transmite energía eléctrica ni campos electromagnéticos transmite luz de un extremo a otro y eso da la flexibilidad de que aquí no va a poder incidir la electricidad de alto amperaje en nuestra comunicación entonces lo ideal y anótenlo por ahí es que la fibra óptica se utilice para interconexiones de gabinetes cuando el despliegue no es hacia arriba en el edificio y es a través de campus por ejemplo imagínense una universidad debemos hacer también el uso de la fibra óptica a través de registros especiales que van debajo de la tierra esa comunicación se hace con la fibra armada poderosa que yo les mostré y se lleva a equipos principales pero de ese edificio de todas formas el primer equipo o el equipo principal pertenece al MDF que lo vamos a exponer más adelante pero ya ustedes tienen la idea MDF significa Main Distribution Frame IDF significa Intermediate o Intermedio Distribution Frame todo equipo que se conecte al Data Center principal es un IDF los equipos que estén aquí como gabinete aunque sean grandes pueden ser que parezca un Data Center se consideran IDF entonces estas interconexiones deben ser obligatoriamente por fibra óptica por varias razones número uno queremos que el medio no tenga la incidencia electromagnética que yo le estuve comentando y número dos queremos que la transmisión de data pueda alcanzar el exceso al Gigabit entonces en distancias ustedes saben que hay un estándar de que el cobre puede llegar a 100 metros pero si este edificio está a 800 metros el cobre no me va a dar esa velocidad estándar y no va a pasar a la certificación internacional de cableado es por esto que nosotros necesitamos utilizar fibra óptica para que logre en una distancia mínima de un kilómetro mínima como para la fibra eso es nada puede ser 500 metros 400 como quiera pero que me pueda cumplir con esa necesidad de que el tráfico Gigabit o 10 Gigabit o 40 Gigabit se pueda cumplir entonces en interconexiones de este tipo siempre háganlo con la fibra el medio físico de mayor tráfico y capacidad de crecimiento en tráfico que tenemos esto lo van a ver también en un mundo de proveedores de servicio donde le llega la fibra óptica a un distribuidor y esto se va a enviar masivamente a cada una de las casas y van a ver este concepto siempre el Fiber to the Home Fiber to the Home FTTH significa eso fibra a la casa que ya es parte de lo normal del día a día casi todos tenemos fibra óptica en nuestra casa y si algunos de ustedes tienen cobre o radiofrecuencia en cualquier momento van a ser reemplazados por la fibra la fibra me da mayor garantía no me da interferencia y tiene capacidad de crecimiento mucho más que el cobre hay algo también llamado la puesta a tierra que es súper importante y es lo que se coloca en el gabinete para poder colocar a tierra valga la redundancia los equipos eléctricos que tenemos aquí switches routers todos los elementos que sean energizados y que cuesten mucho dinero se deben aterrizar para lograr que ellos cumplan con el proceso eléctrico y no nos afecte la las funciones que deben cumplir entonces la tierra eléctrica la tierra que tenemos aquí se asocia a un trabajo profesional donde hay un homiaje y esto tiene un pozo eléctrico especial tenemos un webinar que hablamos de eso detalladamente así que lo vamos a estar anotando por ahí para que ustedes puedan ver un poco más allá pero de igual les explico la tierra tiene una conexión que va siete pies bajo tierra como dice una canción se hace un metro cuadrado hacia abajo se pica se saca todo el material de ahí adentro y se entierran dos o tres varillas en triangulación de cobre totalmente de cobre de siete pies hacia abajo esas tres se unifican o se conectan y se fusiona un cable desnudo de cobre 100% cobre para que luego podamos conectarla a esta barra que es la barra que va al data center como ven aquí y cada equipito se pueda conectar con ese cablecito verde el cual indica que es una tierra este cable verde es el estándar americano pero hay uno que es verde con amarillo que es el estándar europeo la tierra tiene que ser lo más bajito posible por debajo de un ohmio idealmente cero debería ser lo ideal pero nunca llegamos al cero para poder lograr eso debe ser algo bien exigente como una petrolera o una empresa de gas natural y cosas así que cualquier cosita incendia y explota todo en el medio físico de fibra nosotros tenemos conexiones exteriores que ustedes ven en los postes de energía en la calle así se ve a esto que está aquí le llaman el loop de servicio en república dominicana le llaman el flojo déjale un flojo de cinco vueltas dicen los técnicos pero es un loop de servicio en caso de que se rompa por ahí poder utilizar esa fibra y hacer el fusionado o el empate digamos estos son algunos accesorios que se aplican cuando se está trabajando fibra óptica tenemos grapas jota todo eso todo el mundo le dice flojo comentan en el chat aquí tenemos tensores también todos esos accesorios se utilizan para darle forma en el despliegue en los postes de energía para girar a la izquierda a la derecha pegar bien en el poste todo eso va por ahí entonces hay otro medio que es el de la radiofrecuencia que es el del indoor que es dentro de la empresa o de la casa y el outdoor que es el que va en enlaces punto a punto de largas distancias aquí tenemos un unify que es un equipo ubiquity muy común y por aquí tenemos puede ser un unify o un o cualquier otra marca pero tiene un plato de aproximadamente 34 db con algo llamado radon esto que está aquí es para lograr que la comunicación sea lo más directiva posible entonces en la comunicación de radioenlace algunos proveedores de servicios llamados WISP o Wireless Internet Service Provider utilizan una planeación de link un link planning aquí nosotros colocamos el punto inicial para hacer nuestro despliegue de comunicación inalámbrica y dependiendo de la marca que utilicemos este Air Link se llama este es el planner de ubiquity si tenemos una sectorial que me abarque 120 grados yo puedo evaluar cada uno de los puntos que voy a conectar aquí esto está en proceso de ir eliminándose poco a poco porque ya se están implementando fibra óptica en la mayoría de proveedores pero igual se sigue utilizando y están reemplazando paulatinamente este tipo de tecnología de todas formas muchos están aplicándolo también en las comunicaciones de CCTV tú puedes tener un AP principal por aquí y un equipo recibiendo la comunicación y tener varias cámaras apuntando hacia allá y la comunicación se establece de manera inalámbrica por encima de los 100 metros vuelvo y le digo el estándar del cobre es 100 metros y si nuestra cámara está a 200 metros en una finca o en un lote especial un solar no vamos a alcanzar esa calidad a través de 150 metros nunca va a llegar ahí entonces lo que se hace es que se le pone una comunicación inalámbrica se le busca un panelito solar se energizan los equipos y recibimos por ahí y la transmisión se ejecuta de manera prácticamente transparente así que de enlace de outdoor hacia afuera de enlaces punto a punto y punto a multipunto se aplica bastante y sigue trabajando correctamente ahora en un despliegue indoor ustedes hacen una planificación y dependiendo del equipo que vayas a utilizar lo colocas en el plano que te pueda entregar la parte arquitectónica los arquitectos dicen así va a ser el proyecto y ustedes dicen ok voy a colocar un equipo aquí uno aquí uno aquí uno aquí antes de tirar el primer cable hay unos softwares especiales que se encargan de la evaluación de cómo se va a comportar el wifi por acá en el despliegue de lo que tú vayas a realizar como proyecto estos equipos o este software perdón simula incluso la absorción de las paredes tú le debes decir esa pared es chihro es cristal o puede ser block o bloques especiales aquí y él dice ok si aquí hay una pared de block y aquí hay cristal el cristal absorbe menos que el block quiere decir que la señal me va a llegar aquí y con eso tú dices ok yo necesito entonces mover ese ap para acá y se va moviendo esa gráfica que ustedes ven perfecta ahí como un sol se mueve y me da una me abarca una área mayor y si tú necesitas abarcar aquí pues pone otro equipo y te simula todo lo que tú tienes ahí pero debes inyectarle las variables que son de absorción que son de reflexión y todo eso si hay metal también debes ponerle que hay metal si quieren investigar un poco más de eso busquen I-K-HAU se escribe E-K-HAU A-H-U I-K-HAU ese es uno de los softwares más caros del mercado y el de mayor exactitud aquí está lo que les hablaba ahorita MDF IDF Main Distribution Frame Intermediate Distribution Frame el MDF es el gabinete principal aquí es que llega todo aquí llega el internet tenemos el firewall principal tenemos prácticamente todo lo importante el switch core los servidores todo eso llega aquí si se fijan tenemos un sistema de tierra en esta imagen por aquí tenemos el despliegue del cableado estructurado llegando acá proveedores de servicios conexiones inalámbricas todo va corriendo por ahí aquí arriba si ven detenidamente hay una barra de cobre que es la que se conecta a la principal de aquí y para comodidad de los equipos se conectarían ahí las tierras particulares de cada uno entonces el MDF utiliza ese concepto es el gabinete principal de una empresa el IDF es el pequeñito el que está en el segundo nivel tercer nivel donde ustedes lo tengan pues ofrece regularmente el servicio de acceso que son los switches de conexión conecta también cámaras CCTV de esa área y todo lo que sea básico regularmente tiene patch panel UPS y switches regularmente MDF el principal IDF el intermedio de interconexiones de los clientes MDF por aquí abajo principal conexión hacia arriba al IDF1 por fibra óptica conexión al IDF2 idealmente debe ser desde el mismo MDF separado dos cables separados la cascada solamente en emergencia se deben realizar o sea me llevo una fibra por aquí conecto aquí y de aquí me voy con un cobre conecto aquí no solamente en emergencia se debe hacer eso lo ideal es si usted va a trabajar profesionalmente iniciar aquí subir en una tubería con dos cables de fibra uno se queda aquí y otro se queda allá ya el despliegue de cada conexión de las computadoras y eso se hace en cobre logrando así que se cumple el estándar de los 100 metros desde el IDF al punto más remoto de ese nivel nivel 2 vamos a hablar ahora sobre los tipos de área de redes tenemos la LAN la LAN que ustedes conocen bastante es la de la red local la red local significa la que está en tu localidad ya sea una empresa tu casa algo que tú inventes ahí con el grupo de amigos eso es una LAN antes se hacían LAN party era jugar todos juntos con un switch en línea pero en línea local nada internet entonces con esos juegos ustedes lograban el multiplayer que ahora se da con acceso a internet esa es la LAN la LAN también tiene la WLAN es la misma LAN pero inalámbrica muchas empresas están apostando a que todo sea inalámbrico lo cual es relativamente un error debería ser por lo menos la voz sobre IP y la CCTV debería ser cableada porque lamentablemente una de las reglas de ciberseguridad dice que el acceso al medio es la vulnerabilidad número uno si yo puedo llegar a tu medio que es la LAN de cobre tengo que acercarme al equipo o a un lugar donde haya algo que se pueda conectar físicamente ahora si tienes WLAN o red inalámbrica esa red inalámbrica puede salir incluso al frente o al doblar de la esquina depende de qué tan poderoso sea tu access point así que WLAN muy importante se le aplica una seguridad avanzada y más ahora con WPA3 pero no debería ser la base personalmente de una empresa en su red opinión personal la LAN es una red mayor tiene mayor alcance es la que tiene comunicación directa entre edificios ¿verdad? esto ustedes lo pueden ver mucho en ambientes como oficinas gubernamentales oficinas bancarias o plazas comerciales que están cerca de una oficina principal es un anillo de fibra que se establece con cada uno de los miembros del diseño y logran la redundancia y la alta velocidad en una red como esta se trabaja un tráfico mínimo de 40 gigas y van viajando de un lado a otro a la mejor velocidad que se puede 40 gigas es bastante tráfico a veces son simultáneos son dos y tres hilos de 40 gigas y a veces tienen rutas diferentes que es lo ideal por si un poste de energía se cae o un camión rompe la fibra o pasan de las cosas que pasan en la vida la otra red es la WAN que es la que se extiende a larga distancia y regularmente es la red del internet es la comunicación que ustedes establecen cuando hay un acceso entre la sucursal de la principal y una sucursal en otro pueblo en otro estado en otra localidad otra comuna como sea entonces el WAN WAN se refiere siempre al internet cuántas WAN tiene tu empresa cuántos internet tiene tu empresa utilicen ese término dentro de los tipos de internet tenemos el DSL el Dark Fiber y el WISP que mencionamos anteriormente el DSL es el internet asimétrico Digital Subscriber 9 es el internet que se ofrece 100 mega de bajada 50 de subida por ejemplo es un internet de hogares y oficinas digamos de oficinas básicas pero también tenemos el Dark Fiber que es una conexión que va punto a punto y me ofrece un internet simétrico empresarial para que tengan una idea la fibra óptica oscura el Dark Fiber que es la fibra que me da la comunicación simétrica los 10 megas rondan por los 39.000 pesos dominicanos que eso equivale más o menos a 750 dólares como comparación de precio ahora una línea de esta tiene un precio de unos 50 dólares en República Dominicana 3.000 y pico de pesos y nada hay una gran diferencia el Dark Fiber tiene un SLA Service Level Agreement que es el compromiso del proveedor de servicio de resolverte el problema más alto en tiempo o sea ellos te resuelven más rápido si tú tienes una fibra de esta que una fibra sencilla aquí es de 24 horas aquí es de 4 horas solamente el WISP es el proveedor de servicio inalámbrico es un proveedor digamos informal en el 90% de su dimensión pero ya se están formalizando más aquí en República Dominicana en el resto del mundo también son los más informales de todos son los que nos ofrecen el servicio de manera inalámbrica a través de conexiones Wikity y Microteam el DSL llega dependiendo del proveedor que tú tengas con una ONT en este caso esta es una Huawei y esta de aquí es Calix se llama así la marca Calix para República Dominicana claro utiliza esta ONT y Altis que es el es el segundo proveedor esta de aquí que se llama Calix de igual forma cuando tenemos Dark Fiber nos llega la fibra por acá con otro equipo de Huawei más poderoso que puede manejar mejor tráfico y aquí sigue siendo Calix como servicio ahora el WISP lo que hace es que nos entrega una antena que recibe y envía la data eso se conecta a un router y luego a través de la parte inalámbrica o cableada alcanzamos la red de la casa eso se diseña ya internamente por ustedes ellos tienen torres establecidas en varios puntos de su localidad y dependiendo de la ubicación te envían tráfico hacia esa localidad sectorial y tú te conectas por aquí ellos se conectan a internet y te revenden el internet que ellos compran ese es el WISP o el WISP para el WISP no